Sí, así como usted lo está mencionando, el hecho sucedió ayer en horas de la tarde a las 18.45 aproximadamente. No se puede saber en qué circunstancia, si esta gente, bueno, seguramente habrá estado en transcurso de una pelea, algo así. No, se trata puntualmente de dos empleados de un establecimiento rural, los cuales por causas que son motivos de investigación habrían reñido. Uno de ellos resultó herido, un joven de 22 años que fue trasladado al hospital de la localidad y a posterior fue llevado a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto. ¿Ambos de la localidad de Vicuña Maquena, comisario? Los dos, tanto víctimas como victimarios, son de la localidad de Vicuña Maquena. ¿Y cómo es el estado, digamos, de la persona herida? Bien, respecto del estado de salud del damnificado, se está esperando el parte médico para saber cómo evoluciona este estable, este internado en observación y en base a ese informe médico, la Fiscalía de Instrucción va a disponer de la imputación del detenido. Aprovechando, ya que estamos en contacto, comisario Lucas Silveira, ¿qué otra novedad tiene sobre lo que tiene que ver con la actividad en sí policial? Sí, se sigue haciendo cumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio con patrullajes, con controles callejeros, con puestos sanitarios instalados en los accesos a nuestra localidad y en el caso de surgir la situación de que una persona esté circulando sin la debida autorización, sin motivos razonables, se lo traslada detenido a la comisaría y se le da participación a la Fiscalía de turno. Usted sabe que han llegado a nuestro medio, bueno, varias quejas de vecinos, inclusive yo lo plantee con el Intendente Roberto Casari en cuanto a, por ahí, que se controlan en algunos lugares y en otros lugares no, por una cuestión de que seguramente puede haber poco personal o por ahí el pueblo es tan grande, especialmente mucha gente que hace deportes, que no está permitido aún sobre este tema. ¿Qué hay de esto? ¿Ustedes tienen gerencia en cuanto al apercibimiento de alguien que esté sin barbijo, que estén reunidos en distintos lugares o que estén haciendo deporte, comisario? Sí, nosotros nos anoticiamos de la situación, inmediatamente personal policial se dirige hacia el lugar, durante el fin de semana hemos indicado a las personas que estaban por comprar en distintos comercios que mantuvieran el distanciamiento social de dos metros como mínimo, le exigíamos el uso de barbijo también, y la gente que se percate de estas situaciones de alguien que esté haciendo gimnasia, de alguna reunión, siempre, casi la mayoría de las veces, llaman acá a la comisaría por lo que va el personal policial al lugar y hace cesar la falta. Claro, me imagino, usted especialmente los fines de semana, la cantidad de llamados que tendrán, ayer me decía el intendente también, que mucha gente va llamando continuamente, a veces no se puede dar con todo, ¿no? Es como que todavía a nosotros los ciudadanos nos cuesta entender lo que es un protocolo y cumplir con lo que corresponde, ¿no? Sí, todavía falta que terminemos de tomar conciencia, no es necesario que la policía esté permanentemente en todo lugar, diciéndonos que no salgamos de casa, que mantengamos la distancia entre una persona y otra, que usemos el tapabocas, no debería estar la policía todo el tiempo indicándonos eso, pero ni bien nosotros somos anoticiados de alguna situación, vamos inmediatamente al lugar y lo corregimos. Si es necesario, si es necesario, se traslada a la comisaría y se le da participación a la fiscalía de turno. ¿En las últimas horas se ha detenido alguna persona que haya violado la cuarentena? Sí, hemos tenido varios traslados, varias imputaciones, incluso varias de estas personas han sido alojadas en la alcaería de la departamental Gio Cuarto, en el marco del decreto de necesidad y urgencia, y también hemos tenido traslados de otras personas detenidas por otros delitos. Además, también tenemos en cuenta que la dependencia local tiene que cubrir lo que es Tosquita, bueno, Cautiva y Washington. Sí, exactamente, en las cuatro localidades, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!